ahí estamos bueno, buenos días a todas y a todos muchísimas gracias por estar participando en este ciclo Puentes entre Infraestructura y Ambiente agradecemos muy especialmente la participación de los panelistas a Silvina Cribelero, Francisco Ortiz Gustavo Rinaldi, John Pritchard y Joshua Paternina Blanco como expositores a todos los colegas que nos están acompañando del país vemos a muchos jefes distritales de Vialidad Nacional a los colegas del Instituto Nacional del Agua al Instituto Nacional del Impres que esta mañana están muy ocupados con el temblor en Mendoza y bueno, a todos los colegas y participantes muchas gracias por acompañarnos en esta mañana esta actividad apunta a generar espacios de intercambio entre expertos y ciudadanía sobre la infraestructura la infraestructura con perspectiva ambiental atendiendo a diversos desafíos actuales incorporando nuevos paradigmas y dinámicas sociales y territoriales que consideran la participación ciudadana a lo largo de este ciclo se abordan distintos temas como los desafíos de la agenda del agua que fue al comienzo del ciclo con muy buena convocatoria la gestión de cuencas hídricas que es de mucho interés para nuestro ministerio y para todo el país nuevos paradigmas en infraestructura planificación y desarrollo urbano la planificación estratégica de la obra pública mecanismos de adaptación y mitigación en obra pública entre otros temas se desarrolla una charla cada mes con la presencia de representantes del Ministerio de Obras Públicas de organizaciones de la sociedad civil del ámbito académico y del periodismo en esta charla la movilidad en clave ambiental abordaremos el transporte y la movilidad con perspectiva ambiental el Ministerio de Obras Públicas coordina las políticas de obra pública en forma intersectorial colaborativa, integral y federal con diferentes actores y a través de este ciclo visibiliza la importancia de obras con perspectiva ambiental pretende contribuir a la movilidad sostenible y segura mejorar la integración aportando una mayor accesibilidad para la productividad y la mejora de la calidad de vida disminuir la congestión vial y aumentar las políticas que disminuyan el impacto ambiental bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Emma Albreu que es gerenta ejecutiva de Planeamiento y Concesiones de Vialidad Nacional porque queremos que nos dirija unas palabras en nombre del organismo bueno, muchas gracias muchas gracias María Pía buenos días a todos y a todas en el nombre del Administrador General de la Dirección Nacional de Vialidad le agradecemos la organización de esta de este cuarto encuentro ustedes saben que Vialidad Nacional en la historia ha estado muy preocupado por el tema medio ambiente hemos venido evolucionando a lo largo del tiempo creo que vamos mejorando a medida que va pasando y nos vamos formando más en estos temas de la de la sustentabilidad y la conciencia del medio ambiente en la década del 90 cuando se intervino en la red de accesos a Buenos Aires su mentor quien fue el que diseñó esa gran intervención el ingeniero Cruz ya en ese momento preocupado por el medio ambiente por primera vez en la Argentina hizo una evaluación exante de ese gran proyecto de infraestructura y convocó a una serie de expertos extranjeros europeos básicamente para que hagan una evaluación antes de la intervención en esa importante red vial que accede a la ciudad de Buenos Aires para que tengan una idea en el acceso norte que hoy lo vemos en el primer tramo con 22 carriles solamente había 6 3 más 3 y para ir a la a la ciudad de La Plata que está acá a 60 kilómetros y que une nada más ni nada menos que la capital de la provincia más importante de la Argentina con la ciudad de Buenos Aires se tenía que trasladar a la gente por la avenida Calchaquí y tenía que soportar más de 54 semáforos para llegar a la ciudad de La Plata esa gran esa gran infraestructura empezó y luego en el año 98 que ya estaba prácticamente toda construida se hizo una evaluación ex post de impacto ambiental para ver si todo lo que se había previsto se había cumplido era como lo primero en los temas viales que se usaban desde una perspectiva ambiental paralelamente en Vialidad Nacional se comenzó a trabajar con lo que le llamaron el Mega 1 y luego con el pasar los tiempos ya estamos con el Mega 2 y es el que utilizamos en nuestras obras y pretendemos que sean ambientalmente sustentables y consideramos un montón de factores que quizás antes no eran tenidos en cuenta al momento de proyectar o ejecutar alguna obra vial en el nombre de Vialidad va a exponer la ingeniera Silvina Cribelero que seguramente les dará muchísimo más detalles de cómo trabajamos en Vialidad pero sí otro tema que también ha venido cambiando a lo largo del tiempo es el tema hidráulico que es una de las variables que importan en los temas ambientales estamos cambiando los paradigmas de los cálculos de nuestra infraestructura vial con lo largo del tiempo el cambio climático es una realidad pero más allá del cambio climático el impacto que generan las personas la gente en los campos la deforestación los cambios de tiempo de concentración están haciendo que nosotros seamos cada vez más exigentes en esos cálculos y nos está costando quizás a los consultores entender esa importancia y ese cambio y esa diferenciación que estamos haciendo en nuestras obras viales lo estamos logrando pero por supuesto todo eso lleva un tiempo así que bueno nuevamente les agradezco me parece muy importante este encuentro veo que hay casi 120 personas participando y decirles que desde la Dirección Nacional de Viales estamos preocupados por el medio ambiente y tenemos esa conciencia ambiental que vamos a seguir sosteniendo así que bueno muchas gracias buenos días a todos y a todas y que sea muy interesante este encuentro que a todos les interesa gracias muchísimas gracias demás gracias bueno ahora les voy a dar la palabra a Cintia Llamá y Martín de Nicola que son también del equipo de la Dirección de Relaciones Institucionales para que comenten la dinámica del encuentro bien gracias Pia bueno como han visto en el flyer vamos a tener cuatro exposiciones hoy más o menos unos diez minutos cada una así que si les parece ya comenzamos con la primera al finalizar las cuatro exposiciones vamos a dar lugar a preguntas que obviamente ya pueden ir cursando en el chat de los conocidos silenciados las preguntas son vía el chat o los comentarios en general que quieran hacer y los vamos a ir recopilando para comentarlos al finalizar las cuatro exposiciones en primer lugar le damos la bienvenida a John Pritchard y a Joshua Paternina Blanco son analistas del Foro Internacional de Transporte nos plantearán algunos desafíos globales en términos de movilidad y medio ambiente también nos comentarán sobre el proyecto sobre movilidad sostenible en Argentina algunos resultados sobre movilidad sostenible de personas en Buenos Aires y también sobre movilidad sostenible de cargas en Argentina así que John, Joshua bienvenidos gracias por participar los escuchamos muchas gracias primero que todo por la invitación y por la consideración del Foro Internacional de Transportes en materia de movilidad sostenible mi nombre es Joshua Paternina Blanco y junto con mi colega John Pritchard les vamos a dar una idea sobre por qué es importante la movilidad sostenible desde una perspectiva de actividad de transporte bajo el ojo de dos de los proyectos principales que hemos llevado a cabo en el país solo para darles una pequeña introducción y para quienes no conozcan el Foro Internacional de Transportes somos una organización intergubernamental de 63 países miembros y en América Latina cuatro países son miembros del foro entre ellos se encuentra Argentina Chile Colombia y México para hablarles brevemente sobre los proyectos que llevamos a cabo el foro apoya autoridades a pasar de lo que son sus ambiciones a acciones más concretas para promover la movilidad sostenible dada la importancia de la actividad de transporte para las emisiones globales de gases de efecto invernadero para esto utilizamos cuatro grandes etapas una primera etapa busca generar una revisión cualitativa de algunos de los desafíos y las oportunidades de cada uno de los países según la guía y las prioridades identificadas por instituciones públicas con base a este análisis cualitativo pasamos a un trabajo más cuantitativo se generan herramientas que permitan darle autoridades la capacidad de prever en un futuro cuáles serían los impactos para disminución de emisiones pero también para otros indicadores de diferentes medidas estas herramientas son entregadas a las autoridades para poder incrementar su capacidad de decisión y también se promueve una cuarta etapa de diálogo e intercambio de políticas públicas con todos los actores pertinentes con este marco hemos realizado dos proyectos principales en América Latina uno a nivel de transporte de pasajeros de descarbonización de transportes en ciudades latinoamericanas y en este caso hemos tratado también el caso de la región metropolitana de Buenos Aires y otro sobre transporte de cargas en el proyecto de descarbonización de transportes en economías emergentes en el cual se trata el caso de Argentina voy a presentarles brevemente porque es que es importante la sostenibilidad en movilidad de pasajeros urbanos en el proyecto de TLA vemos que América Latina como pueden ver en esta gráfica es la región emergente que tenía en el 2015 una producción o emisiones de CO2 per cápita en transporte urbano de pasajeros más amplia si la comparamos con otras regiones emergentes como Medio Oriente o Asia esto es dado a dos problemas principales primero en ciudades latinoamericanas hay una adopción muy importante del uso del vehículo particular de coches en segundo lugar aunque también se tiene actividad de transporte pública y en parte de transporte informal los vehículos son bastante viejos y por ello también emiten muchos gases contaminantes en el proyecto de descarbonización de transportes en ciudades latinoamericanas intentamos apoyar a autoridades para obtener el mayor impacto en descarbonización posible esto requiere de ambición a nivel de las medidas de descarbonización que se usen si vemos en el gráfico en la derecha vemos previsiones hacia el 2050 de lo que podría ser las emisiones per cápita de CO2 del transporte urbano de pasajeros en la región un escenario es mucho más ambicioso que el otro el reshape o la transformación es el más ambicioso y podemos ver que si se combinan medidas como muestra este escenario en lo que son reflejar el costo real del uso del vehículo privado pero también en invertir en movilidad sostenible las emisiones pueden ser más de dos tercios más bajas en este escenario en vez del otro para el mismo año para este tipo de medidas la infraestructura tiene un rol clave un rol facilitador por lo menos es importante infraestructura en lo que tiene que ver con promoción de movilidad activa y también infraestructura para cargas si lo que se quiere es promover movilidad eléctrica esto es lo que vimos entre otros elementos en la región metropolitana de Buenos Aires para Buenos Aires evaluamos dos escenarios diferentes un escenario base y pueden ver algunos resultados sobre evolución de emisiones del 2015 al 2050 a la izquierda de la presentación y a la derecha ven el segundo escenario un escenario alternativo con medidas mucho más ambiciosas en el escenario alternativo se insiste mucho en electrificación de la movilidad o sea mayor número de vehículos eléctricos pero también se imponen mayores restricciones a vehículos particulares y se promueve de manera importante el transporte público y la movilidad activa como ven con mayor ambición al 2050 se pueden tener menos de la mitad de las emisiones de movilidad que se tendrían de no tener esta ambición en medidas el rol de la infraestructura de nuevo es clave tanto para infraestructura de cargas como para promoción de movilidad activa como un dato uno de los elementos diferenciativos de los dos escenarios es que en el de base se promovían ciclovías dentro de la ciudad capital dentro de CABA pero en el escenario alternativo se promovían ciclovías a escala metropolitana y eso hacía que se podrían tener un mayor impacto a nivel de la descarbonización esto para transporte de pasajeros muchísimas gracias Joshua además del componente urbano de la movilidad de pasajeros si queremos descarbonizar nuestro sistema de transporte también se tiene que tratar de transporte de carga especialmente a nivel interurbano a nivel nacional y este componente del transporte nacional que se conecta al transporte global entonces en economía emergentes como argentina en este caso el gran desafío es que hay realmente dos desafíos nosotros queremos tener un transporte sostenible que pueda reducir los gases de efecto de bienadero pero al mismo tiempo se quiere sacar a la gente de la pobreza y se quiere seguir desarrollando y tener un crecimiento económico entonces lo que nosotros queremos plantear es que se puede tener ese crecimiento y al mismo tiempo ir descarbonizando el transporte Joshua por favor entonces en argentina tratando el transporte de carga y de la mano con el ministerio de transporte nosotros desarrollamos siete escenarios posibles para la descarbonización del transporte de cargas en argentina partimos desde un escenario base para poder comparar las demás medidas que estábamos testeando y había algunos de los escenarios que incluían a nivel de infraestructura mejoras intermodales mejoras de infraestructura otras que se trataban sobre la renovación de la flota interurbano o la electrificación del transporte de carga de logística y además incluimos algunas tendencias que ya eran más globales como qué pasaría si hay un impuesto sobre el carbono si hay una regionalización mayor del comercio o si continúa el aumento del comercio en línea que vemos en todas partes del mundo y finalmente un escenario combinado donde aplicamos todas esas medidas simultáneamente entonces ¿qué nos muestran nuestros resultados? obviamente a nivel de infraestructura intermodal que es la izquierda podemos ver que a nivel de reducción de emisiones no tiene un impacto muy grande pero hay que tomar en cuenta que si hay el impacto hay menos emisiones lo que pasa es que hay un hay un aumento sumamente alto de actividad de carga dentro de Argentina al igual como podemos ver si se siguen las tendencias a nivel global como el comercio en línea va a haber un aumento en las emisiones de carbono porque la actividad y la demanda va a continuar creciendo pero podemos ver es que realmente si tenemos la posibilidad de reducir el la y aumentar la descarbonización si renovamos la flota de camiones que tenemos en Argentina si electrificamos la logística del transporte en las ciudades pero más allá todavía si se toman todas esas medidas en conjunto el impacto puede ser sumamente importante con una reducción de más del 50% en comparación al escenario base ¿Yo son? por favor entonces ¿cuáles son las claves que nosotros vemos para desorganizar el transporte de cargas en Argentina? primeramente se necesita una renovación de la flota de transporte que ya tiene una edad bastante avanzada en Argentina se tiene que fomentar la intermodalidad pero es importante que consideremos que esa intermodalidad no puede tiene que ser realmente un cambio modal a transportes como el ferrocarril que sean más verdes y no simplemente que haya una intermodalidad que resulte simplemente un incremento del transporte y finalmente hay que usar todas las herramientas que tengamos en mano para poder encarar este reto en todo esto es importante resaltar que se requieren marcos institucionales adecuados para poder lograr estas reducciones tenemos que tener un monitoreo y un reporte de las emisiones por diferentes sectores para poder realmente medir esas mejoras y que al final de cuentas si continuamos como estamos hoy en día va a ser imposible reducir las emisiones de transporte por lo cual necesitamos realmente acciones determinadas a todos los niveles del gobierno en Argentina muchísimas gracias eso es lo que tenemos para ustedes hoy y estamos disponibles para cualquier pregunta que puedan tener muchísimas gracias bien muchas gracias John y Joshua las preguntas las hacemos al final así que bueno estén preparados para compartir otros conceptos más tarde ahora sí damos lugar a Francisco Ortiz Francisco de la Casa Director de Planificación de Infraestructura de Transporte de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación nos hablará de la política de movilidad urbana y su relación con el espacio público Francisco adelante está muteado me parece Francisco hola ¿me escuchan? estoy tratando de compartir se está compartiendo la pantalla agrandala simplemente ponela en modo presentación ahí está ahí estamos perfecto y te escuchamos bien bueno nuevamente muchas gracias por la invitación Cintia Pia Gustavo por la organización el tiempo es un poco tirano así que voy a ver si llego a hacer esto en 10 minutos pero básicamente me parece importante destacar digamos qué es la dirección en la que yo trabajo y cómo enfoca el trabajo que hace pero me parece que escuchando y que festejo mucho digamos el mensaje que dieron desde la dirección nacional de vialidad y muy en línea con lo que vienen hablando la gente del foro internacional quiero presentar cómo encaramos y qué hacemos y básicamente quiero hacer unas reflexiones respecto a cómo las políticas que adoptamos inciden en el desarrollo urbano y en la calidad de nuestro espacio público discutir algunas tendencias internacionales y cómo nos afectan en dónde estamos parados y tal vez si sobra un poquito de tiempo que lo dudo y vamos a hablar un poquito del contexto de la pandemia y qué significa respecto al sector de la movilidad pasando rápidamente creo que esto ya se habló pero el tema de por qué es tan relevante este tema hay una creciente tendencia hacia la urbanización mundial la Argentina en particular tiene más de un 90% de la población urbana con algunos grandes defectos en cómo se urbaniza en cómo se está urbanizando de qué modo se da porque muchos estudios hablan de las ventajas de la aglomeración y de la urbanización pero me parece que ahí hay que ver si en todos los casos se verifica esta cuestión de las ventajas y las economías de aglomeración por otro lado en línea con esto también digamos hay una creciente tasa de motorización precisamente esta tasa de motorización también refleja cuestiones de también algunos problemas de la planificación la crisis energética del cual hemos hablado es decir el transporte esta cifra puede variar mucho entre países pero por lo menos un 30% es atribuible al sector transporte y el tema de cambio climático hoy tan central en la agenda pública y por otro lado esta cuestión de este desarrollo que vemos muy prevalente en muchos lugares donde no se está planificando bien el uso del suelo entonces hay una enorme tendencia hacia la fragmentación urbana y su consecuencia que vemos en la desigualdad esto creo que son como las grandes el gran panorama que vemos como incidiendo en las presiones de cómo se van desarrollando nuestros núcleos urbanos entonces creo que es importante plantear algunas cuestiones claves de cómo mirar esta relación entre las políticas y cómo se van vislumbrando los resultados en el desarrollo urbano creo que trato de contraponer modelos de desarrollo urbano las dos fotos superiores son del modelo más clásico norteamericano en el cual el acceso es fundamentalmente a través de modos viales y entonces es importante remarcar la cantidad de espacio asignada al auto si uno hiciera una comparación de la foto superior a la derecha y la inferior a la derecha claramente va a haber una enorme superioridad en la cantidad de espacio asignada tanto para la circulación como para el estacionamiento me parece que a veces hablamos de la circulación y es muy importante el espacio que ocupa el auto estacionado y por lo tanto digamos el consumo espacial y su impacto en él en la densidad poblacional que eso permite también quiero bajarlo a no solo la foto aérea sino a qué significa para el espacio público para la vivencia del tejido urbano y las sensaciones que uno puede tener a nivel peatonal acá también algo que me parece importante reflejar algunas consideraciones ya conocidas respecto a la demanda del transporte es decir a mayores ingresos vemos que hay más viajes per cápitas y a mayor ingreso obviamente más viajes en modos particulares esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de diseñar también vemos esta relación entre aumento de ingresos y tasa de motorización no es tan lineal y esto refleja diferencias de políticas entre distintos países pero me parece que hay una tendencia y me parece muy importante hablar respecto al auto no tanto desde la tenencia sino de su uso y el tiempo y el espacio en que se usa estas son filminas tal vez muy conocidas respecto a la ocupación espacial de los distintos modos y la capacidad por corredor de cada uno de estos modos me parece muy importante remarcar en la de la izquierda esta discriminación entre lo que es el espacio ocupado en circulación y el estacionamiento el auto vean la relación también archiconocida que espacio requiere los distintos modos para transportar una determinada cantidad de personas que significa esto respecto al espacio público a la ocupación espacial a la densidad poblacional posible y esa eficiencia de la aglomeración y por último es una filmina que a mí me interesa mucho porque empieza a combinar uso de transporte público densidad poblacional y consumo de energía y acá empiezan a juntarse todas estas estas variables y hay como unas tipologías de ciudades americanas asiáticas y europeas que es un agradiente de mayor eficiencia en las asiáticas término medio en europeas y mucho menos eficientes en las americanas entonces a mí me parece muy importante resaltar algunos conceptos fundamentales a la hora de encarar cómo pensamos la movilidad y un concepto fundamental para planificar es entender la relación digamos compleja y bidireccional que existe entre el transporte y los usos del suelo hay un proceso de retroalimentación que hace que tengamos que prever los impactos que el transporte genera pero a la vez las actividades impactan sobre el transporte y es esa complejidad que me parece que a veces está ausente cuando pensamos escenarios de lo que uno proyecta también la complejidad remite a la idea de que hay una multiplicidad de actores interactuando y esa multiplicidad implica que cada uno va tomando decisiones y al ser compleja y sistémica donde hay una noción de que cualquier parte incide sobre la totalidad y hay una complementariedad de las partes me parece que hace que el objeto de estudio se está modificando todo el tiempo y esto es fundamental cuando estudiamos el transporte especialmente en áreas urbanas es fundamental reconocer y acá lo decían los expositores anteriores hablaban de la externalidad de la idea de considerar todos los costos que los desplazamientos generan y las externalidades son muy fuertes en la ciudad entonces es una falla de mercado de un precio que no está siendo un costo o un beneficio que no está siendo reflejado en el precio y de esos tenemos muchos en el sector movilidad y transporte como la congestión la contaminación y temas de seguridad y salud que no están siendo realmente incluidos en nuestras tarifas en nuestros costos relativos para cómo tarifamos las cuestiones en movilidad creo que tenemos una serie de implicancias de toda esta visión respecto a cómo debemos encarar hoy me parece que tenemos un gran déficit en las cuestiones más institucionales de integración regional para que efectivamente esto que hablamos de las autoridades de transporte o las agencias de transporte metropolitano empiecen a actuar en regiones amplias y que no sea cada jurisdicción determinando su política local tiene que haber una integración tiene que haber diálogo tiene que haber complementariedad tanto inter e intrasectorialmente creo que intersectorialmente todavía estamos más lejos es decir esta noción de que debemos integrar el uso del suelo con el transporte creo que hay esfuerzos tímidos pero tenemos que seguir profundizando por otro lado a mí me parece que en todo lo que es institucional hay una necesidad muy grande de tomar una actitud mucho más proactiva entender que estamos incidiendo en el desarrollo urbano con la movilidad entonces no dejar que ocurran y después poner parches sobre algo que ya está en cierto modo enfermo mal encaminado entonces es un mercado imperfecto sabemos que lo es y eso da justificación a todo tipo de intervención creo que hoy el tema de subsidios está muy candente y esto me parece que es un debate que nos debemos por otro lado creo que es muy importante toda la cuestión que hablaron muy bien los expositores anteriores de entender que es promover la sostenibilidad en el transporte entonces pensar en lo que es proactivo desde la inversión y necesitamos invertir mucho más en nuestro sistema de transporte público integrar modos ok perdón ya termino por otro lado es muy importante disuadir los modos no saludables o más contaminantes o más nocivos y creo que ahí las tarifas es un mecanismo una herramienta fundamental es muy importante y tal vez mi caballito de batalla el tema de promover los no motorizados tenemos ciudades que hay mucha llanura es una gran deuda promover los no motorizados y la pandemia ha puesto en evidencia el aumento en el uso de las bicicletas el espacio público y la revalorización que se le ha dado en definitiva me parece que se trata de revertir el clásico círculo vicioso en uno que pueda ser virtuoso digamos es todo tipo de política de gestión de demanda sería muy atractivo para evitar todas las externalidades que se están dando en áreas urbanas hablando de algunas tendencias creo que hay hay muchísima hay mucha investigación creo muy importante remarcar una sola cosa me parece que hay hay mucha industria queriendo vender y me parece que es importante discriminar entre qué es el lobby de determinados grupos con etiquetas que parecen ser muy grandilocuentes y lo que es cambio significativo que es tecnología valiosa y que es como una propaganda de una nueva moda que nos quieren vender yo creo que indefectiblemente los cambios significativos que necesitamos tienen que venir en algún punto con algunos cambios de hábitos y la tecnología no nos va a resolver todo creo que tenemos que cambiar algunas cuestiones de cómo hacemos las cosas y no tener tanta confianza en esta idea que con la con la tecnología lo vamos a resolver tenía también algunas ideas respecto a la pandemia pero un poco ya las expuse el tema del espacio público la crisis del transporte público me parece que tenemos que hacer un enorme esfuerzo para invertir más en el transporte público y este será un poco el resumen las conclusiones de lo que vengo diciendo creo que estoy bien de tiempo perdón si me pasé no, no está perfecto Francisco gracias bueno prepárate para los comentarios y preguntas del final ahora le damos lugar a Gustavo Rinaldi Gustavo es director de impacto ambiental del transporte del ministerio de transporte y nos presentará un abordaje sistémico sobre la movilidad Gustavo bienvenido gracias por estar te escuchamos gracias gracias Martín gracias Cintia y al equipo de la Secretaría de Obras Públicas la verdad que felicitaciones es una 126 participantes en este momento conectados es una gran gran convocatoria para un día de semana a la mañana demuestra que un ciclo de entre puentes y de infraestructura y ambiente que viene siendo muy sólido con grandes encuentros anteriores y bueno eso eso sigue atrayendo gente a pesar de expositorias como yo por ejemplo pero bueno estamos aprovecharemos y trataremos a esta altura de las circunstancias en eso para empezar y en función de lo que decía Francisco lo comentaban John y Joshua la necesidad de pensar la cuestión del transporte y el cambio climático y la sostenibilidad en una perspectiva sistémica pensando el transporte como un sistema amplio que involucra la forma como generamos la energía para que el transporte funcione la infraestructura tanto para que el transporte se pueda funcione también o se mueva o se desplace y la infraestructura de carga o infraestructura de carga de energía cualquiera sea el modo los usuarios la disposición final cuando pensamos también en los vehículos la intermodalidad la verdad que es un sistema y además la producción de vehículos el impacto que tiene la industria la producción de vehículos y como eso impacta también en el mundo laboral y en la vida diaria más allá de las cuestiones particulares de la industria o sea que creo que es necesario considerar esta visión y sumar a los actores en una visión sistémica me parece que es lo que venimos trabajando desde el ambiente nacional de cambio climático donde confluyen actores de Secretaría de Energía Ministerio de Obras Públicas Ministerio de Ambiente Ministerio de Desarrollo Productivo y Ministerio de Transporte tratando de consolidar ciertos nortes en el camino hacia la movilidad sostenible en los diferentes ejes y también tratando de incorporar la visión de la sociedad es importante en este trabajo no ser endógenos no ser endogámicos sino trabajar abiertos y de cara a la gente que son los usuarios que son los que día a día nos interpelan y nos obligan de alguna forma a tener ese ida de vuelta que también es totalmente imprescindible en estos temas así que en eso me parece que la visión sistémica debe guiarnos no podemos perder el eje de ese equilibrio del equilibrio que deben tener todas las partes en esta transición a modo de ejemplo todos nos interesa o todos tenemos al norte hoy pensar en la electromovilidad o la transición hacia la electromovilidad de acá a un tiempo sabemos que ese va a ser el norte sabemos que ese va vamos a ir probablemente todos hacia eso la cuestión está en cómo vamos y cuán rápido vamos sin dejar nadie atrás no se trata solamente cuando hablamos de electromovilidad de importar buses por ejemplo de transporte público de importar buses eléctricos y tratar de enchufarlos en algún lado para que funcionen sino que debemos pensar y admitir el transporte principalmente debemos pensar en todo el sistema debemos pensar en cómo se construye qué infraestructura de carga tenemos la sostenibilidad del sistema los rendimientos económicos del sistema la inclusión social que genera también eso y además la inclusión laboral también porque lo cierto es que si nosotros apuntásemos a una importación a tontas y a locas digamos de buses eléctricos lo cierto es que estaríamos afectando fuertemente una industria nacional que tal vez en otros países de la región no pasa tal vez cuando leemos que Chile importa buses eléctricos a gran escala o que Perú importa buses eléctricos a gran escala o que Uruguay importa buses eléctricos a gran escala tenemos que pensar también que nosotros tenemos una industria local automotriz que no es la misma que de Chile que no es la misma que de Uruguay y que no es la misma de otros lugares tenemos que tratar de pensar cuando hablamos de esta transición en que la transición no debe ser ciega debe ser pensando en una transición que incorpore la valería laboral que aproveche los recursos naturales que tenemos en el país que no solamente deben ser aprovechados a modo exportador de recursos sino que debemos tratar de agregarle valor al edado en nuestra industria nacional cuando hablamos de la electromovilidad y el litio no se trata solamente de procurar exportar litio de extraer el litio y de exportarlo sin ningún tipo de valor agregado a otros lugares para cada batería tenemos que procurar pensar la cuestión sistémica para que ese litio tenga fábricas nacionales que puedan incorporarse en una industria regional porque lo cierto es que esa idea también de que podemos producir un vehículo de punta a punta de Argentina es una falacia lo cierto es que debemos buscar cómo Argentina se inserta en una industria regional en ese sentido y después también pensar en cómo invertimos en infraestructura energética esa es una de las palas también importantes no podemos avanzar o pretender avanzar en promoción de la electromovilidad o de buses eléctricos o de autos eléctricos si no pensamos en paralelo cómo acompañamos eso cómo la Argentina acompaña eso con infraestructura energética porque lo cierto es que hoy y el Ministerio de Transporte es el más involucrado en eso y el más preocupado porque tal vez si se propicia una gran penetración de buses eléctricos y luego esos buses no pueden ser utilizados al momento de la operación porque al momento de enchufarlos no tenemos suficiente capacidad energética para abastecerlos lo cierto es que al final del día las personas no van a poder viajar y los que van a recibir tal vez la queja primera van a ser primero primero y fundamental y eso no podemos olvidar el primero que lo va a recibir la queja va a ser el chofer del colectivo y ahí ya estamos generando una pelea entre iguales estamos generando discusiones y una y una y una y debemos preocuparnos también por el compañero por no tenemos que perder de vista eso y tal vez alejarnos tanto de la realidad ¿no? porque lo cierto es que la persona que conduce los colectivos los empleados en eso son los primeros que sufren y los primeros que el pasajero que viaja viaja mal y el chofer del colectivo también tiene una circunstancia bien compleja o sea que también es esa reflexión ¿no? no pensar tanto o pensar a nivel macro pero también pensar a nivel de la gente a pie y no olvidarnos de eso me parece que eso es importante tenerlo tenerlo en cuenta y bueno y después el apalancamiento en toda esta transición en una industria nacional ¿no? en tratar de generar una industria nacional de la electromovilidad o de la movilidad sostenible que puede incorporar hoy a mucha gente que está fuera del sistema que puede incorporar nuevos empleos que pueden incorporar a los jóvenes a nuevos empleos me parece que eso también es fundamental y tratar de buscar ese ese círculo positivo ¿no? ese círculo virtuoso que acompañe la electromovilidad con industria nacional y con producción y con aumento del empleo a nivel a nivel nacional me parece que eso es fundamental ¿no? no podemos desde la Argentina comprar soluciones prefabricadas en ningún en ningún en ningún tema ¿no? en eso resalto y destaco el trabajo de ITF el Foro Internacional de Transporte acompañando las políticas nacionales ¿no? tratando de no no proponer soluciones mágicas o soluciones que ellos traigan desde otras latitudes a a nuestro país y pretender como como latados o como espejitos de colores tratar tratando de de bajarnos soluciones mágicas que hayan funcionado o que que supuestamente haya funcionado igualmente en Holanda en Costa Rica en Perú en Chile y en Asia Meridional esas cosas en Argentina no pueden pasar no pueden no tenemos que tratar de buscar soluciones propias regionales locales que atiendan la idiosincrasia nacional no 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 puede no podemos estar recibiendo no podemos estar recibiendo iniciativas que pretendan imponer y eso es un poco lo que lo que hablaba Francisco hoy corrernos un poco las modas tratar de trabajar en nuestro contexto con nuestras realidades con nuestras potencialidades que somos un país muy distinto a otros en América Latina tal vez somos más parecidos a Brasil somos más parecidos a México que a otros más chicos y tenemos que tener esa realidad en la cabeza siempre esto iba en el enfoque sistémico del tema no tratar de no desviarnos de eso y también dentro del enfoque sistémico tratar de pensar el transporte como una intermodalidad una conexión virtuosa entre todos los modos donde apuntemos dos minutos por favor bueno vamos busco alguna forma redondearia en todo caso no pensé que iba tan mal de tiempo pero bueno como decía como una entonces como una actividad intermodal una tratar de apalancar la intermodalidad propiciando también una eficiencia entre modos tratar de impulsar el modo ferroviario tratar de impulsar la industria naval y las vías navegables creo que en esto ustedes lo hablaban en reuniones anteriores lo habían planteado ir por ese por ese lado jerarquizar el transporte por los modos tal vez más o menos contaminantes y después otra cuestión más de esta visión sistémica y de esta visión estamos hablando de no perder de vista la necesidad de adaptar el transporte al cambio climático muchas de las iniciativas que observamos están relacionadas con mitigar efectos del transporte sobre el cambio climático no tenemos que perder de vista que las consecuencias del cambio climático las estamos viendo hoy estamos sufriendo hoy y que sin perjuicio que hay medidas de mitigación que tenemos que también generan impacto sobre la salud que es posible reducir impacto sobre la salud en las comunidades lo cierto es que tal vez la llave o las principales cuestiones del cambio climático de la habitación o de la mitigación del cambio climático no están tanto en nuestra realidad no somos los principales aportantes el cambio climático pero sí somos unos principales impactados del cambio climático la verdad que el transporte principalmente si ustedes ven incendios que afectan la aeronavegación que afectan la seguridad operacional en vías en transporte en transporte automotor si ven si ven inundaciones o bajantes o subientes de los ríos que afectan la operación de las vías navegables si ven más lluvias tratemos de tener en cuenta también que el transporte necesariamente va a tener que seguir transportando bienes y personas en las peores circunstancias ambientales climáticas como lo ha hecho durante la pandemia ha sido uno de los sectores que no ha parado durante la pandemia los empleados del transporte han seguido trabajando vacunados o no han seguido trabajando poniendo riesgos subidas y también tenemos que seguir haciéndolo vamos a tener que seguir haciéndolo en la próxima crisis que va a ser climática seguramente y en eso tenemos que buscar también los mecanismos para que los puertos puedan adaptarse a las diferentes implicancias climáticas que las rutas puedan tener una infraestructura o que podamos pensar la infraestructura vial adaptándola al cambio climático y lo mismo la operación del transporte a fin de hacer más seguro el trabajo de los empleados que trabajan en transporte y la gente y los bienes que se mueven porque lo cierto es que necesitamos del transporte para poder seguir viviendo diariamente o sea que esa es un poco la reflexión que quería dejarle y quedo abierto a preguntas y a seguir conversando pero me parece que a este nivel a modo de introducción y en el tiempo apotado que tenemos era lo que les quería contar y lo que quería reflexionar con ustedes gracias de vuelta a todos y un placer bien Gustavo muchas gracias ya estuve viendo en el chat que hubo algunos comentarios así que preparate para después y ahora le damos la palabra a Silvina Cribelero Silvina gerente de planeamiento de la Dirección Nacional de Diversidad y abordará las buenas prácticas ambientales en infraestructura vial Silvina y veo que ya estás compartiendo pantalla te explicamos para no perder tiempo así me alcanzan los 10 minutos bueno muy buenos días a todos muchas gracias por la invitación gracias a Cintia Martín y Pia por la organización de esta jornada que es muy enriquecedora para toda esta problemática y vamos quiero ir directo a la presentación así tenemos tiempo para la charla de debate final si bien la charla se va a centrar en las buenas prácticas que Vialidad está utilizando en la parte ambiental y las lecciones aprendidas en todos estos años de trayectoria en las evaluaciones que hace de su infraestructura quería empezar la charla si bien ya lo han no me está pasando la presentación a ver tuvimos un pequeño problemita no se no no pasa la presentación fijate salir del modo presentación y volver a ponerlo a ver si ahí agarra a lo mejor no lo tengo que poner como pantalla completa quizás probemos ahí está ahí se va se va viendo si no bueno si bien esto ya lo han dicho es algo muy muy rápido cerrale la parte que se da el formato ahí la crucecita arriba cosa que se agrande la pantalla sin llegar al modo presentación bueno lo que decía es tanto de estudios que van viniendo realizando Banco Mundial o BID están previendo que en el 2050 la población mundial se va a centrar en los grandes conglobriados urbanos si bien están hablando de un 70% a nivel general global lo que decía Francisco es que Argentina ya está llegando casi al 90 ese aumento de la urbanización creciente va a demandar por supuesto más transporte e infraestructura el transporte si lo tenemos que ver desde el punto de vista de mejorar la movilidad y hacerla sustentable bueno ya determinados organismos están pensando y analizando todo el tema de cómo transformar el transporte o la la matriz energética de esa movilidad y bueno la discusión ya pasaría por organismos que no dependen de vialidad y que se va a debatir seguramente en esta charla de los híbridos eléctricos la movilidad del transporte público llevarla a una flota más sustentable y limpia pero digamos desde la competencia propia de vialidad nacional todo ese mayor aumento de transporte en qué nos afecta desde nuestra competencia nosotros tenemos que brindar una infraestructura necesaria para que esa movilidad pueda llevarse a cabo de manera sostenible y amigable con el medio ambiente entonces vialidad tiene grandes estrategias digamos o enfoques que se está dando desde el punto de vista de la conservación de sus rutas para brindar un estándar de índices de estados acordes a las buenas prácticas y tolerancias internacionales dando un buen estado de la calzada por un lado aumento de capacidad que eso va en relación directa con el congestionamiento que tienen sus rutas dándole duplicación de calzadas autovías autopistas dar conectividad pero no digamos mejorar la seguridad de las vías en aquellos lugares donde la ruta pasa netamente por el centro del pueblo lo que nosotros llamamos pasos travesías urbanas analizar el tema de las variantes de esas autopistas y por otro lado un enfoque un desafío que se está implementando todo esto que estoy diciendo se está implementando si uno ve el presupuesto nacional se ve la gran cantidad de obras de mantenimiento que está impulsando vialidad como así también la construcción de nuevas duplicaciones de calzada y cuando hablo de economía circular enfocar todo el tema de reciclados utilizar capas estructurales recicladas con el mismo material que uno saca de su calzada deteriorada a través del rap y por supuesto algo que está demostrado y que también se implementa todo el tema de la macro textura de las superficies que reduce sustancialmente los decibeles que el tránsito produce que es la macro textura o pavimentos porosos todo ese cúmulo de cosas realidad lo ha enfocado y todo eso consideramos que colabora a reducir la emisión y mitigación del efecto de cambio climático que la infraestructura propiamente dicha colabora ahora cuando quiero hacer un pantallazo bien y tratar de poder esplasmarla a ustedes cómo está trabajando Vialidad como bien dijo Emma yo creo que Vialidad es uno de los pioneros en la evaluación de impacto ambiental para situarlos Vialidad cuenta o tiene en su gestión propia la jurisdicción donde está Vialidad son aproximadamente 40.000 kilómetros entre rutas y autopistas Vialidad ha jerarquizado todo el tema ambiental su área digamos en su momento era una división dentro de la estructura organizativa y hoy por hoy la subgerencia de estudios socioambientales porque Vialidad encara el tema desde el punto de vista social y ambiental de sus rutas hay un equipo de profesionales interdisciplinarios donde tenemos no solamente ingenieros civiles con máster en lo ambiental sino ingenieros propiamente ambientales licenciados tenemos como bien le digo enfocamos a la parte social también hay antropólogos hay antropólogos la parte de forestación que también para nosotros es muy importante ingenieros agrónomos y no solamente eso dentro de lo que es casa central acá en Buenos Aires sino también Vialidad como bien ustedes saben tiene en cada provincia un distrito una oficina propia donde también está lo que se llama el centro de gestión ambiental son los CEGAS que también son profesionales interdisciplinarios que trabajan transversalmente con lo que es casa central la subgerencia de estudios socioambientales y el propio distrito las propias obras que se desarrollan ahí tienen un rol preponderante pero se trabaja en forma transversal y mancomunadamente entre todas estas áreas del país para ir ya directamente al enfoque que Vialidad le viene dando como más o menos esto lo voy a pasar muy rápido porque Jaima un poco expuso Vialidad está evaluando sus rutas desde el aspecto ambiental antes que antes de la reforma de la constitución del 2094 donde sí es una exigencia pero Vialidad desde antes ya en el 93 por resolución del administrador ya tenía un manual de evaluación y gestión ambiental que se fue actualizando y hoy por hoy está lo que es el mega 2 que permanentemente se vienen ayornando con las nuevas reglamentaciones o leyes que va surgiendo el enfoque de Vialidad es a nivel desde el inicio del proyecto desde el momento que tenemos un anteproyecto un proyecto idea ya se va analizando ambientalmente esas posibles alternativas no solamente dentro de lo que es la gestión ambiental se enfoca en lo que es el proyecto o sea el anteproyecto el proyecto la construcción y el mantenimiento o sea todo el ciclo de la obra se analiza desde un enfoque socioambiental por ejemplo acá tengo para que tengan una idea del enfoque que se le ha dado desde el momento de la planificación se pueden son ejemplos pero hay otros la ruta 34 la ruta 7 se han realizado evaluaciones ambientales estratégicas o estudios ambientales expeditivos de los corredores cuando ya entramos al proyecto Vialidad tiene determinadas etapas para llegar al proyecto definitivo todas esas etapas ante el proyecto preliminar 1 2 avanzado y hasta llegar al proyecto definitivo se realiza estudios ambientales preliminares digamos yendo en paralelo con el estudio de ingeniería o sea la matriz multicriterio para definir la mejor traza nueva vial se nutre de mucho de los componentes socioambientales donde participan todo este grupo interdisciplinario que les comenté anteriormente ese estudio final tiene que terminar en una declaratoria de impacto ambiental dada por las autoridades ambientales provinciales que es un requisito para que la obra comience eso es una de las tantas lecciones que ahora después les voy a comentar al final dentro de todo de todo este paso en la parte de obras también se habla de un plan de manejo ambiental en la etapa de construcción y cuando vamos a la operación lo mismo los documentos que se exigen en todas estas etapas dentro de vialidad dependiendo por supuesto de la complejidad de las obras están las distintas etapas de la evaluación y como ustedes sabrán la autoridad ambiental es la si bien las rutas son nacionales la autoridad ambiental que otorga la viabilidad ambiental de la ruta son las autoridades provinciales con lo cual en función de la complejidad que tenga el proyecto en estudio se tienen los requerimientos ya sea una evaluación una ficha ambiental dependiendo de la complejidad pero digamos no es que queda en un mero estudio y no se lleva a la realidad o a la exigencia o el cumplimiento todo eso de ese estudio final se tiene que determinar las especificaciones técnicas ambientales que van a pliego que sea de cumplimiento obligatorio por parte del contratista dentro de las obras la premisa fundamental de viabilidad es primero evitar el daño si no se puede evitar mitigar y si llega a ser imposible eso compensar ese daño con lo cual está muy inserto en nuestros análisis todo lo que es el proyecto de forestación de las rutas desde el punto de vista compensatorio porque para nosotros también es muy importante lo que es la seguridad entonces la forestación está encarada desde el punto de vista paisajístico de compensación pero también tener en cuenta la seguridad vial de todos los usuarios y bueno como les decía antes de llegar a poder iniciar la obra nosotros necesitamos la viabilidad ambiental otorgada por las provincias con eso es un requisito para para firmar el acta de inicio de obra y todo lo que es el plan de manejo ambiental se aprueba previo y es de cumplimiento obligatorio durante las etapas de construcción así como también todo el tema del plan de abandono de obra y remediación pero si bien esto es todo lo exigible hemos visto o las lecciones aprendidas que queríamos compartir o quería compartir con ustedes es no solamente porque nosotros también tenemos muchas obras que están financiadas con multilaterales entonces las exigencias de los multilaterales las hemos internalizado dentro de la de la repartición y muchas de esas exigencias que eran netamente de los multilaterales lo hemos implementado para obras propias de obra que es por fondos del tesoro porque consideramos que que es una buena práctica y nos nutre a nosotros también el ir y vuelta entre la sociedad por lo cual una de las de las premisas que tenemos hoy por hoy en nuestros proyectos es la realización de la participación en tiempo en forma temprana de exponer nuestros proyectos o nuestros anteproyectos con la comunidad en sí entonces en ese ir y vuelta hay sugerencias u opiniones de la comunidad que lo tomamos y proyectos antes de salir a licitación se han modificado o mejorado en función de esa opinión del ciudadano que va en forma directa o indirecta está afectado o mejorado por la infraestructura nuestra una de las cosas que también veíamos en lo ambiental porque tenemos que ser sinceros el constructor de la obra vial no estaba muy internalizado con lo ambiental y a veces son requisitos que están en pliego pero llegado el caso no había forma en su momento de hacerlo cumplir porque no no había una exigencia o una un cumplimiento específico que así lo reglamentaba el contrato o el pliego entonces a partir de esos de esos problemas que veíamos en obra en los pliegos se establecen de forma muy concreta las obligaciones los compromisos y llegado el caso de no cumplirlo qué multas se aplican entonces ahí vimos que la realidad es que muchas de las premisas o exigencias hoy por hoy se cumplen en la obra y durante el transcurso de todo el desarrollo del proyecto bueno básicamente eso todo lo que nosotros surgen de esas evaluaciones se llevan al pliego y y tienen exigencias y premios digamos tenemos etapas de penalización por incumplimiento en tanto lo que era movilización y desmovilización porque había momentos que terminaba la obra y todo el tema de abandono o remediación era un poco digamos era una exigencia que era mucho desgaste por parte del SEGA y de los inspectores porque no había una obligación o una penalidad concreta del contrato cosa que ahora se ha llevado todo a pliego y es más fácil de 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 que se cumpla digamos porque si no hay penalidad económica y también otro de los aspectos ante lo social que hemos tomado de los de los créditos multilaterales la tensión de quejas y reclamos durante la etapa de obra y operación como así también todo el tema que les comentaba de los proyectos de forestación pero siempre centrado en lo que es seguridad vial y promover o proveer que los los ejemplares que se se implanten sean especies autóctonas cosa que a veces no es tan fácil de conseguir y entonces vamos hasta la no invasiva pero en términos generales digamos vialidad lo que viene realizando es desde el inicio del anteproyecto ya una mirada social y ambiental sobre sobre sus obras eso era más o menos lo que quería exponer con ustedes compartir y bueno estamos para el debate final muchas gracias Silvina muchas gracias Silvina muchas gracias a todos los expositores ahora sí Cintia sumate Cintia Llamas es la coordinadora de ambiente de la dirección de relaciones institucionales del ministerio Cintia que tenemos de preguntas comentarios y demás muchas preguntas les agradecemos mucho a la y los panelistas hay preguntas para todos entonces algunas las voy a agrupar para poder cumplir con los tiempos y que puedan responder casi todas las preguntas que hay en el chat hay coincidencias sobre los planteos que desarrollaron les pregunto a Gustavo y a Francisco porque coinciden en algunas preguntas por un lado qué acciones vienen desarrollando llevando adelante desde sus áreas y algunas preguntas que tienen que ver con forestación cómo establecer medidas frente a esta problemática de instalar o de avanzar sobre la producción de autos eléctricos cómo generar políticas que promuevan la forestación ya sea por ejemplo con una política activa de forestación con con la compra de un auto plantar árboles etcétera arranco arranco yo si querés y después le dejo el lugar a Francisco algunas cuestiones bien concretas que estamos haciendo desde el ministerio de transporte que acompañan estas ideas que comentaba por un lado estamos profundizando con ustedes si siguen un poco el aumento de las cargas que se trasladan por modos ferreos es exponencial en los últimos tiempos lo venimos apoyando primero con grandes inversiones de infraestructura en la mejora de las cuestiones ferroviarias de la mejora de infraestructura ferroviaria tratando de generarquizar ese modo y cada peso cada peso que invertimos en política ferroviaria es un peso que invertimos en reducir emisiones de gases de efecto invernadero eso es es así parece que tal vez no lo vemos tan claro pero cada peso que se invierte en renovar una vía en mejorar una máquina en mejorar la operación es un peso que se invierte en generarquizar el sistema ferroviario que es un modo de los más limpios que tenemos así que tal vez tal vez no lo contamos siempre en clave en clave ambiental pero lo cierto es que es que es así y relacionado con eso y te voy a hacer tal vez un rulo medio extraño para atarlo lo que hablaban de forestación lo cierto es que en los últimos tiempos se habló un poco de los durmientes ferroviarios ¿no? ¿qué pasaba cuando renovamos vías renovamos durmientes y esos durmientes muchas veces vienen de aprovechamiento del bosque vienen de son de quebracho la mayor parte lo cierto es que si ustedes piensan históricamente el avance del sistema ferroviario se dio a costas de un aprovechamiento y sostenible del bosque chaqueño esa es una realidad pero es una realidad más bien histórica que cada vez que hablamos de renovación de vías se nos viene tal vez la forestal se nos viene todo este trabajo histórico y esta memoria histórica de que una vía nueva era un bosque nuevo también que un gran un gran desmonte que generaba lo cierto es que hoy estamos trabajando desde el sistema ferroviario para tratar de atender esa cuestión estamos tratando de estamos tratando estamos haciéndolo tal vez la forma de decirlo está mal estamos hoy cambiando los pliegos de licitación de compra para que se compren para tener más controles de dónde provienen de dónde provienen los durmientes de quebracho lo cierto es que hoy todavía es necesario en ciertas renovaciones de vías acudir a durmientes de quebracho porque no se puede cambiar técnicamente no podemos cambiar 100% las vías y todavía es necesario en algunos casos seguir comprando este tipo de durmientes pero en esa línea estamos buscando mucha más trazabilidad de dónde provienen porque lo cierto también y en esta línea sistémica que hablábamos no todo el quebracho proviene de desmonte sino que hay una industria fuerte de quebracho implantado de familias en el bosque chaqueño en monte quemado en diferentes lugares que viven de esta industria o sea que también estamos buscando primero mayor trazabilidad para que el aprovechamiento sea sostenible y por el otro lado comprar a productores locales cosa que también se compre en una producción local y en una producción sostenible a ese nivel tratar de buscar ese sentido después las renovaciones de vida que se permite estamos tratando de avanzar en durmientes que sean de hormigón y también empujando fuertemente la fabricación de durmientes sintéticos tratando de generar una industria nueva de aprovechamiento de residuos de residuos de plástico que sirvan para fabricar durmientes sintéticos que vaya reemplazando progresivamente en el marco de lo que técnicamente sea posible sea seguro los durmientes tanto de quebracho como los de hormigón pero bueno ese error lo quería hacer porque la verdad que nosotros del ministerio no tenemos hoy políticas de hablar de comprar un auto y tenés que plantar un árbol o algo que estilo pero si nos interesa que cada paso quedamos en las cuestiones relacionadas con el aprovechamiento forestal y esto del transporte me parece ferroviario es algo bien directo y bien concreto tratemos de tener en cuenta los impactos ambientales no solamente climáticos y no solamente los impactos ambientales sino también sociales y económicos ¿no? Francisco ¿se me escucha? Perfecto Bueno bien sí comparto bastante las cosas que dice Gustavo en nuestra área para presentar muy rápidamente lo que hacemos nosotros trabajamos sobre la infraestructura en áreas urbanas no tratamos puede haber un gris cuando justamente por problemas de planificación de nuestras ciudades las rutas empiezan a entrar en ciudades ahí tenemos una situación compleja como hablaban de las travesías y creo que es un tema muy importante a tratar nosotros básicamente hacemos tenemos como cuatro líneas de acciones fundamentales que tienen que ver con justamente vialidades de conectividad ya de conectividad más a escala metropolitana y ahí hay todo un programa de mejoras y de jerarquización de esas redes primarias y secundarias de ordenamiento del tránsito de pavimentación en la medida en que sea necesario no es el énfasis per se la pavimentación la transitabilidad entendida y la accesibilidad hay todo un debate en el medio académico de movilidad versus accesibilidad y la movilidad entendida como la posibilidad individual de cada individuo a desplazarse y la accesibilidad entendiendo hacer que los espacios permitan la participación plena de todos los actores en la ciudad y creo que nosotros tenemos un enfoque mucho más orientado hacia la accesibilidad que la movilidad entonces ahí tenemos todo un tema de ver estas vialidades ya no solo desde la calzada sino fundamentalmente del espacio urbano que se genera de las veredas de la vegetación y en este sentido estamos incluyendo vegetación en nuestros pliegos cosa que es fundamental porque justamente tiene mucho que ver con la creación de un espacio urbano atractivo en línea con eso casi como una sub línea de trabajo de estas vialidades está lo que llamamos los PAN los pasos a nivel y la resolución de pasos a nivel fundamentalmente en las redes troncales aunque hay veces que encaramos otros por cuestiones de complementariedad o de una visión justamente sistémica de que juegan en conjunto algunos pasos a nivel pero tenemos una línea de trabajo que apunta a resolver es más centrada por supuesto en el área metropolitana de Buenos Aires porque es donde todavía existe una red activa ferroviaria por lo menos de pasajeros y ahí estamos hay por encima de 300 pasos a nivel a resolver estamos interactuando con ADIF y SOFSE para para jerarquizar para priorizar cuáles son los pasos a nivel y un orden de jerarquía hay dos áreas más que tratamos que tiene que ver justamente con en línea con lo que venía diciendo la sustentabilidad específicamente en fomentar el transporte público tenemos un programa que estamos estudiando todo lo que puedan ser mejoras nuevamente sobre la infraestructura porque no tenemos incidencias sobre lo que es operaciones pero sí todo lo que puede hacer desde esquemas de priorización como carriles a centros de transbordo a mejoras en las paradas a ordenamiento en el tránsito y algo que de vuelta me parece importante es la accesibilidad al transporte público no es solo que el transporte público sea bueno sino cómo se accede al transporte público nos parece muy importante y por último una línea específica dedicada al tema de los modos no motorizados la movilidad activa todo lo que puede hacer caminabilidad y fundamentalmente bicicletas estamos activamente promoviendo es un trabajo donde hay mucho interés y sin embargo son inversiones relativamente chicas y nos encontramos con algunos problemas que me parece que tiene que haber también un importante componente en eso estamos articulando con el Ministerio de Transporte también porque tal vez es más su área específica de incumbencia el tema de algunas capacitaciones porque no es solo tirar la infraestructura sino que es un compromiso con una agenda de modos no motorizados y de vuelta ahí empieza a haber cuestiones intersectoriales no es solo tener una bicicenda e irse sino una política de comunicación de difusión y de cómo tratar los modos motorizados entonces quería decir eso nosotros cuando evaluamos proyectos respecto al tema forestación creo que una política clave es no sacar árboles no menor es decir donde hoy hay vegetación que eso sea un factor fundamental a la hora de evaluar la obra y si debe hacerse o qué variable qué variante de esa obra se puede encarar creo que eso es después hay una hay una faceta muy local en el tema forestación y de vuelta pasa por la la interfase que podamos establecer con el municipio y las autoridades para que justamente se reconozca el valor de la forestación en el ámbito local gracias Francisco gracias y gracias por la información después hay otras preguntas para mí que si querés bueno perfecto si justo les iba a decir que vayan respondiendo por ejemplo Gustavo ahí Silvina también es de una organización que está pidiendo Silvana perdón Canciani que establecer contacto contigo así que después si no les establecemos el contacto ahora les dejo Cintia les dejo mi teléfono bárbaro en el chat así lo tienen y mi correo y lo que necesiten me avisan eso estamos todo el tiempo abiertos a trabajar con toda la gente buenísimo gracias a ambos en el casco una cosita una cosita más muy chiquita muy chico muy chico muy chiquito muy chiquito dentro del plan nacional de transporte y cambio climático estamos desarrollando el objetivo es desarrollar planes urbanos de movilidad sustentable en las 80 ciudades de más de 50.000 habitantes que tenemos y vamos a poner en eso tratar de acompañar con herramientas e instrumentos a las ciudades y con financiamiento para que puedan no tanto financiamiento para obras por lo menos financiamiento de conocimientos para que puedan cada uno desarrollar sus planes acordes a eso y esas son las acciones concretas que estamos empezando a activar desde el Ministerio de Transporte y agrego ya que estamos que estamos articulando entre el Ministerio de Transporte también nuestro plan también desde el Ministerio de Obras Públicas respecto a las acciones de cambio climático unas preguntas para John y Joshua y Silvina ya vienen tus preguntas en el caso de John y Joshua preguntan por un lado cuál es el sistema de monitoreo actual que se visualiza de modo abierto y cuál si conocen alguna política que se proyecta sobre monitoreo óptimo a futuro y preguntan específicamente sobre el caso argentino para el caso de poder usar de manera combinada el uso de vehículos con GNC y el empleo de biocombustibles y el empleo de motores flex para el caso de Argentina y de paso se las pregunto a ustedes pero quizás para el resto también si hay algún estudio sobre la educación a distancia y el teletrabajo en la congestión del transporte si tienen algún estudio o conocen algo que puedan aportar a cualquiera de los panelistas Muchísimas gracias Cintia voy a comenzar por la pregunta acerca del uso del gas natural entonces hay una cosa sí nosotros mencionamos la electrificación en cuanto a la definición de nuestros escenarios eso fueron eso fueron definidos en colaboración con el ministerio de transporte porque lo que nos interesaba era incluir políticas que fueran de interés en Argentina entonces entre esas medidas se incluyó la electrificación pero ojo que fue solamente la electrificación del transporte de carga urbano de logística o sea de última milla y fue porque se nos pidió que se incluyera entonces en cuanto al uso del gas natural sí lo incluimos en el transporte interurbano y de carga pesada entonces se planteó un escenario donde se renovaba toda la flota ya que en Argentina hay una flota de camiones de una edad bastante avanzada y además de esa renovación de la flota para el año 2030 que además hubiera una transición al gas natural entonces en ese escenario aunque sí es verdad que vemos una reducción significativa de las emisiones lo que sí vimos es que el 85% de esa reducción se debía no al gas natural sino simplemente a la renovación de la flota de camiones a camiones más nuevos y que el 15% era debido al uso del gas natural entonces creo que es importante tener cuidado con el gas natural que sí sé que hay un interés en Argentina y hay muchos ejercicios de verlo pero que realmente cuando hay una flota tan antigua lo más importante es que se renueve y que haya camiones más nuevos ya sean de diésel de biocombustibles o lo que sea de manera particular nosotros no abogamos por ninguna medida específica y lo que realmente se estaba midiendo en nuestro modelo eran los impactos globales de esas medidas que como ya dije la definimos en colaboración con el Ministerio de Transporte entonces pasando un poco a la otra pregunta que venía sobre el monitoreo lo que nosotros vimos es que en Argentina hay muchos datos que vienen de modelo es decir que son datos indirectos está increíble realmente que tengan esa capacidad en los ministerios de realizar su modelo que realmente tienen mucha calidad pero lo que vimos es que hacía falta que haya una mayor recolección de datos primarios para poder llevar eso también ese tipo de información en especial en relación a las emisiones o por ejemplo datos como por ejemplo la tonelada kilómetro de carga a nivel nacional eso se mide no se mide directamente eso viene de los modelos de carga que tienen los ministerios entonces eso no tenemos nosotros no identificamos ningún plan que haya en Argentina para ese tipo de monitoreo pero sí consideramos que es sumamente importante especialmente en este proceso de descarbonización que quieren tener en Argentina y además otra cosa es que hay muchos camiones en Argentina que tienen esos viajes en vacío porque llevan la carga y después llevan en vacío entonces eso es sumamente importante que se mida realmente porque muchos de los modelos ahora mismo incluyen un 50% del viaje en vacío es decir que solamente llevan la carga de una dirección y después regresan en vacío y eso es una ineficiencia enorme o sea que es importante que haya realmente información que nos podemos valer de decir mira en Argentina hay tantos kilómetros en vacío que se podría mejorar o que no se podría mejorar entonces un poco eso tener esa información realmente primaria que hace un poquito de falta en Argentina muchísimas gracias gracias Silvina entonces tengo muchas preguntas fundamentalmente sobre forestación algunas sobre cuál es el origen del sistema de compensación de 3x1 en el caso de árboles cómo se establece el reemplazo del arbolado o se promueven la producción de forestación nativa y también hacen preguntas sobre el trazado si el trazado nacional va pasando a las provincias es decir a vialidades provinciales y en este caso si se mantiene la misma política ambiental para cualquier obra y puntualmente sobre los estudios ambientales cuáles son las diferencias entre estratégico expeditivo y cómo se definen cómo se aplican son muchas preguntas en este tiempo antes de responder a estas creo que había habido una pregunta del tema cómo había bajado el tránsito dentro de lo que es vialidad está dentro de la gerencia de planeamiento de mi gerencia de planeamiento lo que es la subgerencia de estudios de demanda que es donde está todo el análisis de tránsito hay contadores a lo largo de todos los 40.000 kilómetros de autopistas de rutas y lo que se ha notado lo que se ha registrado con el inicio de la pandemia igual después con la flexibilización de algunas tareas pero cuando fue bien viene el tema de restricciones y que estábamos todos trabajando por teleterrabajo el tránsito en los accesos a Buenos Aires bajó un 45% por ejemplo eso tenemos los registros porque tenemos los contadores de tránsito y se notó eso una reducción del 45% del tránsito pasando al tema de la forestación lo que yo les explicaba o lo que quise comentarle era el tema de la compensación o sea primero como también dijeron los otros expositores lo que se busca es evitar el daño si no se puede evitar se mitiga entonces la forma de mitigar es la compensación para aquellos árboles que con una determinada dimensión se afecta por la vía por la ruta por el proyecto en sí siempre y cuando eso no esté dentro de la zona de nosotros tenemos una zona de seguridad que también es importante resaltar que es desde el borde de calzada dependiendo la jerarquía de la ruta puede ir entre 10 o 15 metros desde el borde de calzada en esa franja tanto de lo que es la ruta propiamente dicha o las colectoras la colectora es una distancia menor entre 5 y 7 no puede haber obstáculos porque eso sería algo que va en contra de la seguridad ante cualquier vehículo que se sale de la calzada eso sería un obstáculo y un factor de peligro entonces en toda esa zona no puede haber arbolado sino hay que protegerlo pero la protección la 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 es un obstáculo entonces lo que se trata es de que el proyecto deforestación que básicamente sale de ese estudio de la compensación que hay que hacer no esté en esa zona de seguridad lo que se tiende es que sean ejemplares autóctonos pero hay sectores o en zonas donde es muy difícil conseguir ejemplares autóctonos de un porte importante para la plantación si bien Fialidad ha sido un tratado o hay gestión para hacer convenios con plantaciones en cada una de las provincias hay veces que no da la cantidad para poner solamente autóctonos entonces se pone dentro del proyecto de forestación que también aprueba Vialidad porque hay veces que lo hace Vialidad y otras veces que lo hace el contratista según el pliego y lo aprueba Vialidad se permiten no invasivas y el proyecto de forestación no solamente se compensan árboles o arbustos sino también hay veces que ustedes ven que si bien es paisajístico pero también se pone para el tema de encandilamiento de la plantación la compensación 1 a 3 surge de todo un estudio que está en el Mega 2 del estudio y desarrollo se llevó al 1 a 3 y hay en algunas obras que eso era más el tema de las autopistas lo que era antes de lo COVID también exigía 1 a 5 pero bueno siempre hay que ver el tema de la seguridad que la zona de camino puede hacer la implantación de esas especies pero siempre y cuando no vaya en detrimento de la seguridad vial y no me acuerdo qué otra cosa preguntaban o me parece que contesté todo acá te preguntan ah de los proyectos claro los informes expeditivos preguntaban los informes de evaluación expeditiva se hicieron en los ex corredores PPP donde se identificó a través de una matriz multicriterio los aspectos que porque en ese momento el contrato PPP el proyecto definitivo lo tenía que hacer la contratista entonces de esa evaluación expeditiva que se analizó el corredor como un global se fijaron las pautas que tenían que tener en cuenta esos contratistas al momento de hacer el proyecto y minimizarlo o lo que le habíamos dicho evitar esos efectos y si no se podían evitar cómo se compensaban y en esos informes expeditivos también estuvo las recomendaciones o sugerencias que hizo la Secretaría de Ambiente bueno en ese momento era Ministerio después pasó a Secretaría de Ambiente todo eso estuvo analizado en el pliego y fue parte de la contratación la otra pregunta que te hacen acá Silvina es cómo se realiza el mantenimiento posterior al finalizado de la obra a cargo de quién queda esa hay dos depende el tipo de contrato que estemos trabajando por ejemplo la generalidad de las obras públicas una vez que finaliza la obra se hace lo que es el acta de recepción provisoria y hay un periodo de garantía donde la responsabilidad es del contratista una vez que se firma el acta de recepción definitiva ya todo lo que es reparación mantenimiento está a cargo de vialidad que tiene determinadas gestiones puede ser por administración o tercerizado y en otro contrato que nosotros llamamos que son los cremas que es contrato de recuperación y mantenimiento ya en el propio contrato hay seis años de mantenimiento a cargo de la contratista o sea parte de lo que se licita es la rehabilitación de la calzada más el mantenimiento pero eso es puntualmente en lo que es crema sino en cualquiera de las otras rutas el mantenimiento final está a cargo de vialidad que como les decía tiene distintas gestiones de mantenimiento de todos sus kilómetros de red que gestiona y otra de las preguntas que ahora me acuerdo es cuando la ruta pasa a la provincia en general eso son digamos las rutas nacionales una vez en general pasa eso hay otros tramos que no que hubo convenios que se cedieron a la provincia entonces ahí ya la gestión si bien la jurisdicción sigue siendo nacional la operación es provincial entonces rige toda la gestión a través de la provincia pero hay otras veces por ejemplo que como decíamos que la ruta pasa por el medio del pueblo y nosotros hacemos la variante en general una vez terminada esa variante que sería como una circunvalación a la localidad el tramo nacional que quedó en la zona urbana se hace un convenio y se transfiere directamente o sea ahí vialidad ya pierde la transfiere su jurisdicción o sea ya no es jurisdicción nacional sino pasa a la provincial y ahí ya si tiene todas las reglamentaciones las exigencias provinciales es como hay dos como dos enfoques la que se transfiere directamente ya es una un tramo provincial y rige toda la ley provincial y hay otras que son convenios con provincia donde digamos las exigencias siguen siendo las que fija el mega 2 y toda la reglamentación de vialidad Gracias Silvina eran muchas preguntas bueno les pido acá panelista para hacer una consideración final en un minuto así podemos ir cerrando esta charla así que les doy la palabra quien quiera arrancar yo quería si querés quería hacer una mención porque me parece que se ha hablado mucho también de vuelta quiero volver a una consideración fundamental que tiene que ver con qué objetivos perseguimos con cada estrategia y la renovación de flota como concepto general evidentemente busca la reducción de emisiones pero si nos preocupamos por cuestiones urbanas es muy importante gestionar la demanda porque no sea cuestión de tener la misma ocupación espacial que hoy ocupan los vehículos con otra fuente de tracción no ese es el objetivo o no solo evidentemente hoy en eso hay mucha investigación y es un tema acuciante por el tema de la crisis energética y climática pero me parece importante rescatar que no nos va a resolver todos los problemas eso yo quiero rescatar la visión urbana de la movilidad y cómo las decisiones que tomamos afectan profundamente la calidad del espacio que estamos generando eso ahí alguien lo dijo es muy importante el desarrollo urbano que se permite no es el que se permite es el que se fomenta es decir la infraestructura que damos es la infraestructura que se usa y entonces estamos fomentando determinados comportamientos me parece fundamental incidir en el comportamiento la infraestructura juega un rol fundamental hemos visto en muchos casos y hay experiencia sobrada en el mundo que tenemos un caso que se está proponiendo ahora en Buenos Aires que achicar calzada puede ser beneficioso la avenida Honorio Puerredón se está proponiendo que la mitad deje de ser una calzada vial y sea un espacio público verde y de esparcimiento es decir está muy estudiado el concepto de la inducción de la demanda uno abre y en esto digamos la dirección nacional de la vialidad podrá decir justamente el ensanche de todos los accesos es en ausencia de herramientas muy efectivas para controlar que va a pasar con el ensanche digamos con toda la tierra que queda disponible en cercanías de la ciudad nos genera enormes problemas entonces me parece que reconocer los impactos de las políticas que estamos tomando en la ciudad y la inducción de la demanda en la medida que uno aumente capacidad es muy importante a la hora de tomar decisiones de políticas públicas ese es un poco mi mensaje y creo que un poco refleja el enfoque con el que queremos encarar las obras de infraestructura del transporte en áreas metropolitanas argentinas y yo me sumo a lo que dice Francisco tal vez hicimos énfasis en diferentes sectores para no repetirnos yo hablo un poco de electromovilidad Francisco más de planificación urbana pero lo cierto es que es un poco de cada cosa el bizcochuelo no se hace solamente con un condimento me parece que tenemos que buscar que cada uno de los condimentos tenga su equilibrio que todos confluyan que todos sean considerados sistémicamente como les decía de entrada me parece que esto si no hacemos que articulen todos los órganos del sistema y que funcione bien no vamos a tener salud así que tenemos que buscar cuánto vamos a y además con muchas veces recursos escasos o sea que tenemos que ser inteligentes tenemos que trabajar en conjunto es lo que estamos haciendo Cintia lo recalcaba hoy y esto demuestra este tipo de iniciativas es el trabajo que venimos haciendo con el Ministerio de Ambiente con la Secretaría de Energía con organismos internacionales con con desarrollo productivo realmente el marco del Gabinete Nacional de Cambio Climático y y el trabajo en conjunto que venimos desarrollando es muy es muy fructuoso en en este tema que no es una pata de una sola mesa es una pata creo de cuatro por lo menos cuatro o cinco mesas una una mesa de cuatro o cinco patas que que tienen mucha 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 importancia y si no las equilibramos y si no las consideramos todas seguramente quedaremos desbalanceados si alguien alguien se caerá de la mesa y no es lo que queremos queremos que la transición sea justa y que con todos arriba y todos todos trabajando en esto y incorporando a todos los sectores así que ese es un poco el mensaje les agradezco Francisco quiere tomar de vuelta la palabra así que le dejo le dejo un poquito más y si nos dejan a Francisco a Silvina a mí y a Joshua me parece que estuvimos hasta las seis de la tarde así que yo ya los saludo y les agradezco mucho por la invitación ahí te dejamos Francisco esperamos a las restantes y te dejamos el espacio Silvina yo comparto comparto de tener alternativas de transporte público y de salientar el uso de los vehículos privados pero la realidad es que al usuario le tenés que dar una alternativa real y concreta hoy por hoy aunque querramos desalentar el uso de vehículos privados no le estamos dando al usuario y me pongo como usuaria una alternativa de transporte público adecuado y que llegue a lugares que hoy por hoy lamentablemente no están llegando o sea nos falta mucha infraestructura en quizás en 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 ferrocarriles urbanos en en subterráneos porque la realidad es que cuando se hicieron los accesos teníamos una proyección de vida útil que hoy por hoy ya está congestionado está los accesos a Buenos Aires los padecemos todos los que entramos y salimos en horario laboral de Buenos Aires están congestionados y la realidad es que si tuviéramos transporte público adecuado a todas esas áreas quizás sería real que desalentamos el uso pero hoy por hoy lamentablemente no se da nos falta inversión y mejora en todo lo que es un servicio público digamos en las metrópolis pero la realidad es que si tendríamos que estar analizando de desalentar el uso privado del transporte John y Joshua y no me olvido de vos Francisco si por supuesto muchas gracias yo creo que una de las cosas que tenemos que tener en mente es que no hay una panacea no hay una solución perfecta para dar una movilidad sostenible sino que se tienen que jugar en muchísimos frentes el frente de como acaban de mencionar los colegas reducir el rol del vehículo privado insistir en dar ofertas y opciones de movilidad sostenible a la ciudadanía son esenciales pero es una herramienta dentro de otras por eso también hay que insistir en mejores tecnologías vehiculares al mismo tiempo que se buscan tener desarrollos urbanos que fomenten estructuras más sostenibles en general teniendo una perspectiva sistémica como acaban de mencionar y solo un punto adicional y es que y lo resalto mucho en el discurso de Gustavo Rinaldi es la importancia de tomar en cuenta la realidad del contexto en particular y hacerlo tomar la realidad en cuenta de una manera ambiciosa o sea es ver con qué herramientas se cuentan pero realmente ver hasta qué punto se puede llegar en este gran desafío que nos acaece a todos gracias como siempre el tiempo es muy limitado les pido algunos de los panelistas que también vean las preguntas y quizás después las pueden responder en forma individual Francisco yo simplemente quería mencionar un tema que creo que algo se tocó y es una iniciativa en la que también estamos articulando con el área de transparencia del ministerio que tiene que ver con la información e indicadores y desde dos lados por un lado desde la dificultad de acceder a buena información y la necesidad de que todas las áreas realmente se compartan la información y pero fundamentalmente que los indicadores realmente se relacionen con los objetivos que haya coherencia y que no sean los indicadores aquellos de los que disponemos porque es lo único que hay y que sean más reflejo de los verdaderos objetivos de los proyectos si un proyecto tiene bien especificados sus objetivos debe reflejarse en los indicadores y eso es fundamental a la hora de priorizar la realización de obras me parece eso es todo muchas gracias Bárbaro bueno les agradecemos mucho este espacio de preguntas y le damos la palabra a María Pía para el cierre de la charla bueno no simplemente muchísimas gracias por todo este tiempo sabemos que están todos muy atareados así que parar un poco a reflexionar un poco qué estamos haciendo qué falta hacer es muy importante es muy significativo para nosotros que todos tomen este tiempo y hagan el paréntesis en el ajetreo cotidiano lo que también muestra el interés de todas las instituciones en dar respuesta en caminar hacia un desarrollo sostenible y bueno con esa idea también hicimos este ciclo de charlas que quedan dos encuentros el próximo digamos vamos a vamos a trabajar temas de resiliencia con el Instituto Nacional de Prevención Sísmica e invitados especiales también cercano a la fecha del Día Internacional de la Prevención de Riesgos de Desastres y en Diciembre vamos a trabajar la planificación y también el enfoque de desarrollo sostenible en las obras públicas así que esperamos cerrar con la presencia del Ministro y bueno y van a estar recibiendo todos la invitación por mail porque ya tenemos sus contactos para poder especificarles un poco fechas horarios y panelistas así que muchísimas gracias y bueno seguimos dialogando que tengan buen día gracias especiales a los panelistas gracias a todos todas chau gracias hasta luego chau chau muchas gracias hasta luego gracias hasta luego chau hasta luego gracias por todo hasta luego gracias gracias chau 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 Gracias.